¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Bienvenidos. Estaba chusmeando un poco la Play Store y me encontré con este título. Distraint Pocket Pixel Horror. No tengo la menor idea de qué va, así que vamos a darle a nueva partida. Esto borrará tu partida actual. ¿Deseas continuar? ¿Cómo que partida actual? A ver. No. ¿Yo tengo partida actual? Continuar. No. No tengo partida actual si acabo de instalarlo, hermano. Nueva partida. Sí, pone que sí. ¡Ojo! ¡Ojo! Mi humanidad estaba en venta, ¿ok? Y yo la vendí. ¿Qué? Ese momento marcó mi caída. Esta es mi historia. Y estos son mis remordimientos. ¿Ojo? Ah, ya la manejamos, al tipito. ¿Qué pasó? Un juego de Jesse Macon. Ok. Jesse Macon. ¿Qué se supone que hacemos con la A y la B? ¿Qué es esto? Ahí presioné la B. ¡Ah! Irán objetos. Que no tenemos ninguno. Y si presionamos O, ok. Soltan las soluciones. Bueno, nos vamos. ¿Cómo podemos entrar a esta portita? ¿Hay alguien en casa? ¿Quién es? ¿Señora Goodwin? No. Ella va bien la puerta de al lado. Adiós. ¿Será esta puerta? No tocamos la primera puerta que teníamos. ¡Ojo! Estoy buscando a la señora Goodwin. ¿Esta es su dirección? ¡No! ¡Piérdete! Será la primera, entonces. ¡Ojo! ¡Ojo! A ver, señora Goodwin. ¡Disculpe! Busco a la señora Goodwin. No voy aquí, largo. Supongo que no es aquí. Ya tocamos todas las puertas, chicos. Mmm. Corría que vio por aquí. Sí. No tengo la menor duda. Tiene que ser una de estas puertas. Ok. A ver, a ver. Huele a basura. No creo que sea aquí. ¡Ojo! Huele a tarte de arándanos. Seguro que es aquí. ¡Ja! Ya le dije que no vivía aquí. Señora Goodwin. Sé que es usted. ¿Me deja entrar? Lo siento. Pase, por favor. ¡Papá! ¡Papá! ¡Pase! Esta es una viejita. Casa de la señora Goodwin. Ok, señora Goodwin. A ver qué pasa acá. No estoy entendiendo nada. Señora Goodwin. Lo sé. Lamento mucho tener que hacer esto. ¿No puedo darme un poco más de tiempo? ¿Puedo pagar la deuda si me da otra semana? Por favor. Ah, supuestamente la señora Goodwin está alquilando esto. Lo siento. Odio hacer esto. Pero debo embargar esta propiedad. ¡Oh! Pero ¿dónde voy a ir? Este sitio es todo lo que tengo. Lo siento. Discúlpeme. No debería llorar de ese modo. Pero es que hay tantos recuerdos aquí. Lo entiendo perfectamente. Vaya. ¿Dónde están mis modales? ¿Le apetece una taza de té? Preferiría café si es posible. Por supuesto. Denme un minuto. A ver, a ver. Entonces nosotros venimos a hacer que se vaya de la casa. Podría echar un vistazo mientras espero. A ver, a ver. Ojo. Es una mecedora. Todas las abuelitas tienen una. Bueno. No hay mucho más. Ojo. ¿Será que nos vamos? Ojo. Más que la silla no me da otras opciones esto. Así que vamos a salir. No puedo irme ahora aunque quisiese. Ok. ¿Qué está pasando? Ojo. Es una foto de la boda del señor y la señora Goodwin. Creo que enviudó hace poco. Dios. No debería estar contilleando. Ok. ¿Qué se supone que hacemos? ¿Qué pasó? Ah, bueno. ¿Qué hagamos? Ay, señora Goodwin. Lo lamento. Se me ha acabado el café. ¿Quiere que le prepare otra cosa? Gracias. No se moleste. Escuche. Debo abandonar el inmueble a final de mes. De verdad que lo siento, señora Goodwin. No se disculpe. Soy yo quien tiene la culpa. En fin. Tengo que irme. Cuídese. Espera un momento. Quizás. Olvida el cielo. Tengo que irme. Cuídese mucho. Adiós. Ay, Dios mío. Se quedó llorando la viejita. Algo no va a pasar, me parece. ¿Por qué se llenó de sangre esto? Cuando todavía no estaba la señora. Pasillo. ¿Qué se supone que hacemos ahora? Vamos a golpear acá. No hay nadie. Bueno. Vamos al ascensor. Vamos al ascensor. Ojo. Perfecto. No ocurre nada. Parece que no hay corriente. Qué raro. Este sitio me da mal rollo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ojo. Ah, bueno. ¿Qué pasó con ese vecino? ¿Qué está pasando acá, chicos? Creo que mala idea. Y pero no tenemos muchas opciones, ¿verdad? Ay, Dios mío. Entra. Apartamento 213. Salón. Distrain. No guarda el progreso automáticamente. Para guardar la partida, visita un punto de guardado. Has guardado la partida. Perfecto. Acá hay libros. Nada interesante. Está cerrada. Necesito una llave. Tenemos que... ¡Ay, el susto que me pegué, loco! Con el sonido me asustí nomás. Ay, Dios mío. Recordemos que no se guarda la partida automáticamente y tenemos que guardarla nosotros. La apagaría si hubiese un botón para hacerlo. Ojo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, mierda. Hay una nota. Acá a Cerdo le llega a Susan Martín. A la mierda con todo. ¿Es un tipo que se mató? Ah, bueno. Ah, bueno. No me está gustando nada esto. Chicos, da miedo el sonido. Otra cosa no. Solo el sonido. ¿Qué demonios ha sido eso? Bueno, a ver, a ver. No sé si abrir... Venimos de ahí, ¿verdad? Así que... Está vacío. Ojo. ¿Es un horno? ¿Qué está pasando? ¿Es un horno? ¿Es un horno? Ay, Dios. Está vacío. No estoy entendiendo. Pero si venimos de ahí... Esto. Ah, no, 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 no. Venimos de acá. Perfecto. Abri esta puerta, macho. Abri esta puerta, macho. Apartamento 2-3, sebaño. Uy, 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 uy. ¡Qué frío hace aquí! Bueno. Bueno. El inodoro. Mmm, no tengo ganas de hacer pis. Ay, Dios mío. Ojo. Hay algo en la maniera. A ver. Brr, estelada. Ya está. Encontraste un cubito de hielo. Podría serme útil. Cubito de hielo. Ahí está el cubito. ¿Para qué se supone que me va a ser útil el cubito de hielo? No tengo la mayor idea. Mantén pulsado B para... Ok. Pulsa A para seleccionar el objeto que acabas de encontrar. Ahí. Ojo, ojo. ¿Dónde se supone que vamos a usar el cubito ahora? Vamos a chupir un poco más la casa. Está vacío. ¿Será que lo ponemos en el horno? ¿Es un horno? A ver. Tucu, tucu. ¿Habrá algo dentro de este cubito de hielo? Lo metré en el horno. Ojo. Cubito de hielo eliminado. Y ahora a esperar. Algo me dice que está la llave ahí, chicos. Ya está. A ver. Lo sabía. Encontraste una llave. Bien. ¿La llave para qué era? Ya me olvidé. ¿Era para el ascensor? O para algo de esta casa. A ver, a ver, a ver. Creo que la puerta... Era esta. Esta era la puerta. Está cerrada. Necesito una llave. Perfecto. Tucu, tucu. Ahora sí. Has abierto la puerta. Ojo. Ojo. Ese sonido otra vez. ¿Qué? ¿Cómo que ese sonido otra vez? ¿Qué está pasando? Abre esto, hermano. Apartamento 213, habitación 2. ¿Está bien la señora Goodwin? Mercado de valores, economía, comercio. Hay un montón de libros sobre dinero. Ojo. Está vacío. ¿Me estoy entendiendo? ¿Una silla? Hay algo acá. Quien lo encuentra se lo queda. Encontraste un libro de miedo. ¿Para qué quiere un libro de miedo? No pienso volver a su sitio. Bueno, vamos a tener que ir por ese. Creo que me guardaré el libro del momento. Unos dos de libros. No creo. Chau. Apartamento 213. Creo que me guardaré el libro por el momento. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Chau. ¿Cómo que no va a volver adentro? No voy a volver adentro, dice. ¿Qué te pasa, muchacho? Libro de miedo eliminado. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Ha saltado un libro. Encontraste un libro de finanzas. Creo que sé dónde encaja. Encajaba en la otra habitación. ¿Qué está pasando? En la otra habitación encajaba. ¿Por qué se apagó la luz, chicos? No me está gustando nada esto. Esto iba acá. Libros que hablan de dinero. Este libro caja aquí perfectamente. Bien. Hecho. Ojo. Una puerta secreta. ¿Qué está pasando? A ver, a ver. Apartamento 23, habitación 3. Ay, Dios mío. MC Dade, Bruton y Murd. ¿Qué está pasando? Chaval. Me alegro de verte. Me alegro de verte. Me alegro de verte. MC Dade, Bruton y Murd. ¿Ok? Yo no sé con todo que echaste a la vieja. Bien hecho, chaval. Ha superado la primera prueba. La señora Kupin parecía una buena persona. Paparruchas. 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 La ley es la ley. Y hiciste lo correcto. Pronto serás uno de los nuestros. Uno de los nuestros. Bueno, repiten todo esto, muchachos. Me gusta como suena. Gracias, señores. ¿Estás preparado para ganar un montón de pasta? ¿Pasta? ¿Pasta? Eso creo. Solo te quedan dos nombres de que ocuparte. Embarga sus inmuebles en el nombre de la ley. En el nombre de la ley. En el nombre de la ley. Y entrarás a formar parte de nuestra empresa. Lo haré. Ese es el espíritu, chaval. Ahora largo de aquí. Ojo. Quiero guardar la partida, chicos. ¿Dónde se pone que guardamos esto? Ojo. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Triste y feliz a la vez. Pronto alcanzaría el lugar que me correspondía en la empresa. Pero el precio a pagar era mi humanidad. ¿Merecería la pena? Ojo. Vamos a guardar la partida. Has guardado la partida. ¿Esta es la casa de la señora Woody? ¿Dónde estamos, chicos? ¿Qué es esto? Ah, ¿todavía seguimos en el piso de antes? A ver si será. Sí, sí. Seguimos en el piso de antes. Bueno. Por acá lo dejamos, chicos. Está bastante entretenido. El sonido en ciertas ocasiones hace dar un poquito de medito. Por más que sea un juego móvil. Así que nada. Para el que lo quiera jugar. Ya sabe. Puede probarlo. Está en la Play Store. Imagino que estará para iOS también. Vamos a ver cómo continúa la historia en los próximos días. Ahora sí. Con esto me despido. Nos vemos en el próximo video. Adiós.